¿Te acuerdas de esa situación, de esa anécdota? Sí, es una anécdota chistosa. Tú sabes, en secundaria uno empieza como joven con muchas inseguridades, ¿no? Claro. Y te das cuenta que los chavitos populares se vestían mejor que tú y que unos tenis de marca podrían hacer la diferencia. Entonces me acuerdo que algún chavito tenía sus tenis... Nike. Nike o Reebok. Reebok. Sí, sí. Pero tenía unos tenis Panam, viejitos, y yo quería unos tenis de marca. Y le decía a mamá, cómprame unos tenis Nike. Es mi sueño. Y entonces me dijo, ok, Junior. Mi mamá tiene fama de ser medio... Codite. No, es ahorrativa. Está bien, o sea... Tiene hasta su eslogan. ¿Cuál es? Así cuando viajábamos, que de repente mi papá nos llevaba al paso y este... Íbamos al bufet, al... ¿Cómo se llamaba? Home Town, no me acuerdo. Entonces mi mamá se robaba los panes. O las galletas, ¿no? Que era bufet, era bufet. Ahora sí te ves de la fregada, ¿eh? Después de eso. Pero le voy a decir que no lo vea. Pero todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. Aparte es bufet. Mi mamá, está muy caro, está muy caro. Entonces le digo, Chayo, ¿para qué te llevas... ¿Para qué te llevas las galletas en la bolsa? Me decía, ay, pues ahorita. Entonces ya en la noche decía, llegamos a una tienda y compramos leche y así no gastamos, Junior. Entonces se hizo su eslogan. Así no gastamos. Entonces me acuerdo que yo duré como tres meses rogándole por unos tenis y finalmente ya se apiadó. Y fue a un lugar allá en Chihuahua que le llaman El Pasito. Como sabes, Chihuahua es frontera con El Paso. O sea, hay una tienda que venden, bueno, es como un mercado que venden puras cosas de importación. Y le llaman El Pasito. Mi mamá un día se fue al Pasito y regresó. Y me dijo, Junior, te tengo una sorpresa. No. Di la caja así con los tenis Nike blancos. No, no, no. Te juro, yo todavía recuerdo el aroma así. Claro, oler a los nuevos. Mamá. Y estaba feliz, feliz. La abracé y muchas gracias. Me puse mis tenis. Bueno, me fui a dormir con los méndigos tenis. No quería ni quitarme. Los eran blancos con la palomita blanca. Pero llegué a la secundaria y partiendo plaza, todos volteándome. La niña que me gustaba. Ay, tenis nuevo. Aparte era la Federal 4, ¿no? Pues había cholos y todo. Entonces, así es como de película. Se fueron abriendo todos así, viéndome. Y yo como pavorrear con mis tenis Nike. Hasta que uno, el que sí tenía tenis de marca, medio mamonzón, se me quedó viendo y se le quedó viendo a los tenis. Me dijo, oye, pero la palomita de Nike es al revés. Y Nike va con K, no con C. Yo no me había fijado, decía nice. No, ¿en serio? ¿Son piratas? Y yo, no. Y yo tratando de tapar, son piratas. Y los niños de otro salón, son tenis piratas. Y ya me acuerdo que me fui a un rincón a llorar y a mentarle la madre a mi mamá. Pero ella lo hizo. Yo llegué y, mamá, me compraste tenis piratas. Dicen nice. No se nota, Junior. No se nota. No lo alcanzaban, güey. ¿Por qué no me compraste unos originales? Oye, mamá, no lo alcanzaban. Así no gastamos, Junior. Oye, ¿a qué?